You guys got to sing it with me, you guys got to sing it with me, ¿no? Tengo que esperar por ti Del tiempo Pero conquistarte fue mi fin Y hoy se hizo realidad mi sueño Dile que brindarte hoy Que esto iba a pasar Tu llamas se llenó Y yo quiero más Te voy a comer A ver Y te voy a llevar Y yo te voy a amar Y diré las fantasías Que soñaban noche y día Con tu cuerpo Y ahora puedo comprender Por qué Y a ti no te inspiró Te fui a acusar Porque alguien te mintió Fue infiel Pero yo vine a curar Pero yo vine a curar Tu mamá Y me tiré las fantasías Que soñaban noche y día Con tu cuerpo, con tu cuerpo, te voy a comer, a besos, besos, te voy a comer, a besos, besos. Con tu cuerpo, con tu cuerpo, te voy a comer, a besos, besos, te voy a comer, a besos, besos, te voy a comer. Te voy a comer, a veces te voy a comer Te voy a comer, a veces te voy a comer La boca, los labios, la bonita, te voy a comer Te voy a comer, a veces, a veces comerte a veces La boca, los labios, la bonita, te voy a comer Y te voy a comer, a veces, 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 a y viviré las fantasías Cuerpo a cuerpo, piel con piel Besar a todo tu cuerpo, mujer Y viviré las fantasías que soñaban noche y día Con tu cuerpo Me quiero Hasta la próxima Mi gente Mi gente Mi gente Mi gente Mi gente